Domingo pasado yo hice referencia en la reflexión basada en el libro del Génesis sobre el primer texto, la primera lectura de hoy, el texto de Elías, que se esconde en el Joreb, en una cueva. Elías en este momento es un hombre destruido realmente. Se ha enfrentado a tres grandes poderes, al rey Ahab y a Jezabel, por haberlos acusado, los acusa realmente sobre todo a ella y a él haberlo permitido de traer la idolatría a Israel, acusa al pueblo por haberse ido por el camino de la idolatría y denuncia a los falsos profetas de Israel. Las tres fuerzas están contra Elías, Elías ya está cansado, agobiado y básicamente antes de llegar al Joreb lo vemos pidiéndole a Dios que lo que quiere básicamente es morirse. En Joreb encuentra un refugio, se esconde en la cueva y viene el texto famoso de la presencia de Dios en la brisa. Curiosamente la traducción, lo leí anoche en el hebreo, nos dice que Dios pasó en una suave brisa, en el hebreo literalmente dice, y Dios pasó en el sonido del silencio, mucho más profundo. Pasó en el sonido del silencio. No lo encontró en el terremoto, no lo encontró en el huracán, no lo encontró en el fuego, le encontró cuando finalmente llega a un profundísimo silencio que se siente. Allí Elías descubrirá la presencia de Dios y se cubrirá el rostro. Ese texto lo conocemos y estamos muy familiarizados con él hasta este momento. La segunda parte que se incluye hoy en el leccionario es la que no conocemos mucho. Inmediatamente que Elías tiene la experiencia del sonido del silencio y allí descubre la presencia del misterio de Dios, Dios habla con Elías y le hace una pregunta muy parecida a la que le hizo Adán el domingo pasado. El domingo pasado, si se recuerdan, Adán y Eva se habían escondido, se habían descubierto desnudos y cuando Dios los encuentra, ¿qué les dijo? ¿Dónde estás? Hoy, Elías escondido, Dios pasa en el silencio y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Preguntas muy parecidas, ¿y tú qué haces aquí? Elías le responde con angustia, me consume el celo de tu honra, Señor, Dios de los exércitos, los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han asesinado a tus profetas y solo me quedo yo y están buscando para matarme. Es la respuesta de un hombre agobiado. La respuesta que le sigue de Dios al agobio de Elías, uno se queda que, ¿cómo? En vez de pasarle la mano y decirle, Elías, tranquilo, todo está bien, le dice, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco y básicamente lo vuelve a mandar de donde vino. Lo vuelve a lanzar a la boca del lobo. No le da la palabra de consuelo, no le dice palabras bonitas, le dice, ya te encontraste conmigo, yo no te he abandonado, estoy en el silencio, búscame, encuéntrame, pero te mando de vuelta a casa y lo manda nada más y nada menos que a ungir a un rey en Siria, otro profeta en Israel y a un rey en Israel. Lo que le manda es dificilísimo. Lo que le manda le puede costar la vida a Elías. ¿Cuál es la diferencia? El primer Elías es un Elías que se siente abandonado. El segundo Elías, que se enfrente a una misión que le va a costar la vida o le puede costar la vida, es un Elías que se siente acompañado. Hay una gran diferencia en enfrentarnos a lo difícil, a lo que nos asusta enfrentarnos solos, que enfrentarnos sabiéndonos acompañados de un Dios que no se busca en el ruido, sino se encuentra en el sonido del silencio. La frase que a mí me pareció tremenda, la palabra, es que Dios le dice, desanda tu camino, dale para atrás, da marcha atrás y comienza de nuevo, Elías. Da marcha atrás y comienza de nuevo, pero esta vez lo vas a hacer sabiendo que no estás solo. Mi presencia silenciosa te acompaña. De anoche mi pregunta era, y la comparto contigo para que, si quieres usarla, que le preguntes a Dios, y yo le preguntaba, ¿qué tengo que desandar? ¿Qué marcha atrás tengo que dar? ¿Y qué marcha atrás tienes que dar tú para rehacer el camino de nuevo, pero de una forma diferente? ¿Qué tenemos que hacer diferente? Dar marcha atrás, comenzar de nuevo como Elías, pero ¿qué es lo que tengo que dar marcha atrás? El camino andado, ¿a qué punto tengo que volver hacia atrás y decir, comienzo de nuevo, pero esta vez diferente? Ya no lo camino solo, lo camino contigo, Señor. Amén.